Estas rodeado del mejor ambiente con DJ Salsy, DJ Salsy ¡Acuadre todos! ¡Caner Phantoms! ¡Una mano arriba a todos! Que suelen las palmas Que suelen las palmas Con la mano arriba, todos los machos Con la mano arriba, todos los machos Que suelen las palmas Salty, Salty, DJ Salty Manos arriba DJ Salty, DJ Salty Mezclando en vivo Manos arriba, todos los machos Con la mano arriba, todos los machos Con la mano arriba, todos los machos Esto se baila, esto se baila, esto se baila para atrás Esto se baila, esto se baila, dale que dale sin parar Esto se baila, esto se baila, esto se baila para atrás Esto se baila, esto se baila, dale que dale sin parar ¡Salti! ¡Salti! ¡Hey! 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 ¡Salti! 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 ¡Gracias! 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 He hecho ya al revés con tantas cosas, yo no sé qué escoger Que soy un marín de dos pingües, más de puke de más cara le doy por dos pies Como la línea telefónica con tres a la vez, tan más picada que la mina de 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 Sí que no sabe qué va a hacer, que me dice que la ponga en por si quiere te Que le agarre el pelo, que le hable mal y que le esquiva en la piel Bóngale pique, pa' que salpique, si sale brava, pante vara, no se ahuite Bóngale pique, pa' que salpique, si sale brava, pante vara, no se ahuite Salty No se ahuite Ey, no se hagan las fantasas, que todo el mundo suele cantar de pantra Ey, no se hagan las fantasas, que todo el mundo suele cantar de pantra Ey, no se hagan las fantasas, que todo el mundo suele cantar de pantra Ey, no sé, ey, no sé, ey, 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 ey Bóngale pique, pa' que salpique, si sale brava, pante vara, no se ahuite Bóngale pique, pa' que salpique, si sale brava, pante vara, no se ahuite ¡Suscríbete al canal!